El Consejo está incentivando lo que es la donación de plasma de personas que se hayan recuperado de COVID para que puedan ayudar justamente a aquellas que están sufriendo la enfermedad gravemente y necesiten un poco de ayuda. Así es, esto fue un proyecto que presentamos en Loque Frente Todos del año pasado y que salió aprobado en donde, bueno, para aquellas personas que hayan cruzado la enfermedad, para todas aquellas personas que hayan transitado por el COVID-19 y que, bueno, que ya estén curadas, que les hayan dado el alta y que tengan la posibilidad de hacerlo, obviamente a través de la consulta médica correspondiente, que estén en condiciones de donar plasma. La municipalidad de Pocito, a través de este proyecto que, como decía, se hizo el año pasado, bueno, se les va a brindar algún tipo de beneficio en lo económico y en lo impositivo también, como una manera de incentivar para que aquellas personas que puedan y estén en condiciones de donar plasma lo puedan hacer para el tratamiento de otras personas que por ahí lo están necesitando. También es otra posibilidad que se les da, que se tiene y que también es bueno que se acerquen, que se informen, se interioricen y como corresponde, obviamente, después de... si el médico lo autoriza, obviamente, se pueda hacer este tipo de donación de plasma que sabemos que es uno de los elementos que se tiene dentro de los pocos que hay para combatir este COVID-19, ¿no? Bien. Entonces, eso se lanzó el año pasado y ahora en esta segunda ola se quiere retomar, se le da fuerza todavía justamente para que pueda donar. Sí, 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 está en vigencia, por eso te decía, bueno, que se acerquen también y se informen o vengan por acá por el Consejo Deliberante donde se les va a informar. Bien, ¿y cómo sería la metodología? Entonces, ¿se donan plasma, vienen a la municipalidad o al Consejo para certificar estos beneficios? Claro, se lleva un registro y bueno, previamente, obviamente, si está en condiciones, como te decía, si el médico o los médicos le dan la posibilidad de que sea un donante de plasma, lo puede hacer sin ningún tipo de inconveniente, bueno, ahí se hace a través de un registro en donde si es contribuyente, si tiene algún tipo de beneficio impositivo y bueno, eso es como para incentivar, ¿no? Que aquellos que, como te decía, que han transitado la enfermedad, que ya están curados y que puedan hacerlo, que estén en condiciones de hacerlo, bueno, puedan donar eso que es un elemento vital para el tratamiento o para otras personas que lo están necesitando, ¿no? Claro. ¡Gracias!